A ver, no es que Internet sustituya a la calle, es que para mí Internet también es la calle. Es decir, la gente no solamente dice cosas en los bares, en la calle, la gente dice cosas en las redes sociales, lo que tienes que tener es la sensibilidad como para escucharla y donde esté. La gente que saca buenas historias de la calle, saca buenas historias de las redes sociales y al revés. Creo que esa diferencia es ridícula. La gente tiene el móvil en el bolsillo, cuando ve algo que le llama la atención, lo cuenta ahí. Lo que pasa es que la forma de encontrar este tipo de mensajes y de localizar esas historias es distinta y requiere otras habilidades distintas a las del periodismo tradicional. Pero es que nunca ha habido más historias más fáciles de encontrar que con las redes sociales. El porcentaje de falsedad es muy elevado, pero por una mera cuestión estadística. Es decir, ha subido el volumen de información y por lo tanto ha subido también el volumen de información falsa. Y lo que ocurre es que cada vez tenemos menos tiempo para procesar una mayor cantidad de información. Esto sí que es culpa de Internet. Tenemos más información y menos tiempo para procesarla toda ella. Y lo que ha pasado es que los filtros han caído. Tienes que filtrar de una manera más emocional. Entonces no tienes tiempo de decir, bueno, pues esto que me ha pasado es verdadero, esto que me ha pasado es falso. Y luego además los medios de comunicación, por su propia crisis y por cómo están afrontando este nuevo entorno informativo, están ejerciendo muy mal el papel de filtro. A ver, los lectores siempre deberían estar en guardia, los consumidores siempre deberían estar en guardia, los votantes siempre deberían estar en guardia. Es decir, siempre debemos pensar por qué alguien nos está intentando contar eso. Es decir, cada vez que lees una historia tienes que pensar quién me cuenta esto y por qué, para qué. O sea, qué ganan con esto, qué quieren. Y eso es algo que todos los lectores nos tenemos que preguntar sobre los medios que leemos, sobre los políticos a los que escuchamos, sobre las cosas que compramos, sobre todo en general. Entonces, por supuesto que hay que estar en guardia. A mí me preocupa que, bueno, en este nuevo entorno, con esta sobreabundancia de información y con esta falta de tiempo que tenemos, el filtro que hacemos es emocional, es totalmente irracional. Entonces, cada vez aplicamos menos esas defensas básicas, ¿no? Pero bueno, yo defiendo una lectura racional de los medios, por supuesto. Detrás de muchísimos de los memes más populares que se comparten están las estructuras clásicas de una historia. Es decir, tenemos arquetipos con el bueno, el malo, el héroe. Tenemos grandes temas de, por ejemplo, la literatura ha explotado desde hace un montón de tiempo. Y tenemos también estructuras clásicas, ¿no? De comienzo, desarrollo, nudos. Estos titulares de los que todos nos reímos tanto de... Llegó a su casa y no te imaginarás lo que encontró, ¿no? Eso es una historia. Es decir, precisamente, los nuevos medios sociales están volviendo a las formas de la narrativa más tradicional, ¿no? Y, por ejemplo, analizas algunos de los fenómenos virales más grandes de los últimos tiempos y te encuentras puras historias de toda la vida, ¿no? O sea, yo veo al pequeño Nicolás, que es un fenómeno viral tremendo y es una historia de picaresca española, o sea, como la del siglo de oro, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso cómo las historias siguen siendo un caballo de Troya magnífico para que en esta época de la emoción y en la que la emoción es lo único que nos ayuda a filtrar entre tantísimos volúmenes de información, las historias siguen funcionando como lo único que consigue captar nuestra atención y hacer que la gente pinche y hacer que la gente se interese por un tema.